¿Qué tal amigos de Canal 13 y Grupo Elba Visión México? Me encuentro en Plaza Catara, en Doha, en Catar, y justamente aquí la afición mexicana se hace sentir. Fue de avelado un mural muy mexicano en tierras catarís, donde de hecho estuvo presente el secretario de Relaciones Exteriores de nuestro país, Marcelo Ebrard. Además de lo que ustedes ya vieron, de muchísima afición mexicana, que nos hace sentir como si estuviéramos en territorio nacional. Miguel, unas palabras, ¿qué se siente estar en medio de tanto mexicano en Catar, al otro lado del mundo? La deliciosa de la vida, de que estén aquí, de que los podamos apoyar, como nos encomendó el presidente. Perfecto, muchas gracias. Saludos. Pues, sí ando entrado con la cerveza porque la borrachera es mental, o sea, la fiesta es mental, está dentro del corazón. Y sí, efectivamente, estoy tomando cerveza, 0% grado de alcohol. Aquí la prueba. Un fiestonón, la verdad, la raza aquí está con todo. Y la neta, ilusionadísimo de que México pase hasta el quinto partido. ¡Vamos, México! Oigan, siempre los mexicanos originales y no a ver cuál te ven. ¿Fue su idea este letrero? Sí, bueno, fue mi señora. Mi esposo vengo que lo pusiera. ¿Por qué? ¿Lo regaña con las cervecanes? No, no, no es barata, no más, para que venga que venimos a disfrutar de estar solitos. ¡Muy bien! ¡Una diversión sana! ¡Dale, dale, dale, México! ¡Adiós! Colchones, tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras Primero empecé con unas chiquitas, no sé si las han visto, más así como circular, como un cilindro con esas Después la gente pedía más volumen, más volumen y pues esto fue lo más grande que he encontrado Se siente chiquitón, ¿por qué? Porque es una emoción después de viajar tantas horas y estar aquí en la plaza de Toja Para estar con todos los mexicanos que estamos muy motivados como siempre Negrita de mis pesares, ojos de papel volando, negrita de mis pesares, ojos de papel volando a todos, diles que sí Pero no le digas cuando así me dijiste a mí, por eso vivo pena... Definitivamente una fiesta mexicana en Qatar Para Canal 13 y Grupo Alba Visión México, Montserrat Gómez, vive Qatar con el 13 Sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!